Nuestro oficial revisó bien el auto del que bajó el hombre de Cobbler. Temeroso de encontrarse un gran cero. Y el auto fue robado de un taller de Bacnois. Ah, mala suerte. Es probable que ahora Cobbler ya se dirija hacia México. Me quedaría aquí un par de días para estar segura. En fin, yo tengo que hacer otra audición antes de romper mi contrato con la compañía Fenix. Antes de que me demanden por la identidad que uso. ¿Esa identidad toma fuerza? Quizá demasiada. Creo que Eric Landau está tomando un inesperado interés por mí. Digo, por Kathy Meadows. Vamos, Diana. Has logrado controlar espías, secuestradores y asesinos. Un amoroso ejecutivo no debe darte dificultades. No lo sé, Steve. Cuando me vaya tendré que decirle quién soy. Y tengo temor de que se sienta utilizado y manipulado. Ojalá no tuviera que decírselo. Creo que lo que estás diciendo tiene que ver con tu territorio, Diana. Lo sé. Es un territorio muy complicado, ¿no crees? Sí, muy complicado. Hablaré contigo mañana. Correcto. Correcto. Deben estar grabando ahí. Lo traeremos dentro de diez minutos. Muy bien. Barbie, tengo miedo. ¿Quieres dejar de quejarte? Ten tu máscara. ¿Estás segura de que nadie es el rey? El zumbido los distraerá. No habrá problemas. Jeffrey, nadie va a ser asesinado. ¿Quieres ponerte los tapones? Sí. Vámonos. No habrá problemas. No habrá problemas. No habrá problemas. Oigan, esperen, ¿de dónde sale ese ruido? No lo sé. Es un zumbido, ¿no, Kim? Probablemente. Es un zumbido, ¿no?